Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, parece que perdería el Senado ya, que la Cámara Alta la ha perdido hace ya unos años. Estamos sobre el final de los comicios en Estados Unidos, en estas elecciones de medio término, estas elecciones legislativas en las que se ponen en juego 435 escaños de la Cámara Alta, la totalidad de lo que sería la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, 36 lugares, un tercio de la Cámara Baja del Senado, y aquí es donde entrarían los republicanos a dominar también esta Cámara, y también en juego estaban 36 gobernaciones. ¿Por qué se espera la victoria de los republicanos? Por un voto castigo, más que nada, hacia la gestión de Barack Obama, que no ha podido, la ha tenido bastante complicada durante estos años, y no ha podido cumplir con algunas prerrogativas que había prometido al asumir su segundo mandato. El primero de ellos tiene que ver con una reforma de salud, se sabe que el sistema de salud norteamericano es muy leonino, y lo que buscaba Obama era poder darle una cobertura mínima a aquellas personas que carecen de la misma, un programa que se llamó en su momento ObamaCare, que finalmente fue caótica su implementación, y no cumplió con las expectativas generadas. Por otro lado, su política exterior, considerada por muchos como errática, con la aparición y el crecimiento del Estado Islámico, por un lado, y también las sucesivas derrotas diplomáticas en manos de los rusos que se vienen dando durante los últimos tiempos. Otra cuestión importante es la ley de inmigrantes, es muy importante el voto latino, y el voto inmigrante en general en los Estados Unidos, se esperaba que hubiera alguna modificación en el estatus de los migrantes, por lo menos para poder darles alguna legitimidad más importante. Esto, obviamente, a raíz del dominio de los republicanos en la Cámara, nunca se pudo llevar adelante, y es por eso que en estas elecciones legislativas, seguramente el Partido Demócrata pierda aún todavía más lugares. Algunas particularidades del sistema democrático de los Estados Unidos, que para muchos es la panacea, para muchos es el ejemplo a seguir, pero lo cierto es que hay un gran descontento, una gran apatía, muy poca participación de la población. Irónicamente, siempre se dice que Estados Unidos es una democracia que se caracteriza por ser un bipartidismo de derecha, digamos, no existe la versión de la izquierda, sino que siempre, digamos, en definitiva, las políticas de fondos siempre son las mismas. ¿Por qué? Porque existen algunos poderes más que arraigados dentro de la estructura de poder de los Estados Unidos, como es el complejo militar industrial, que en definitiva es quien toma las últimas decisiones. Muy baja participación, dije, hay que entender que el voto no es obligatorio, y escuchen esto, menos del 40% de la población, de los que están habilitados para votar, se acercarían a las urnas. Y además, desde algunos centros de poder, se desalienta la participación de la población. Un ejemplo claro es que estamos celebrando las elecciones hoy, un día martes, un día laboral donde mucha gente, obviamente, al no ser obligatorio, no puede acercarse. Y hay otra cuestión que tiene que ver con la documentación. Allí no existe el documento nacional de identidad, tal cual lo conocemos nosotros, sino que cada Estado maneja una documentación diferente a la hora de ir a votar. Habrán visto siempre en las películas que se pide, por ejemplo, lo que es el carnet de conducir. Bueno, en algunos Estados, por ejemplo, se pedía para votar el permiso de portación de armas, que obviamente, quienes tienen permiso de portación de armas en general, los blancos y republicanos. Se espera que pierda la... Se espera una victoria republicana, claro, y se esperan dos años complicados para la gestión de Obama. Bien, muy bien. Y no sé si me lo sabrás decir vos, Pablo, la situación tiene alguna similitud con otras elecciones que se están dando también simultáneamente, pero en este caso, en las regiones separatistas de Ucrania. Sí, el día domingo se llevaron adelante en Ucrania unas elecciones en las regiones separatistas, en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Hubo representantes de más de 70 países que fueron a observar las elecciones y alabaron la transparencia con las que se llevaron adelante. Clara, victoria de los prorrusos, alrededor del 70% de los votos en una Ucrania virtualmente dividida. No sé si tenemos ahí un mapa como para más o menos tener una idea de lo que estamos hablando. Hasta ahora, 4.000 muertos es el saldo de este enfrentamiento entre las regiones del este. Ahí se ven a la derecha de la pantalla las regiones en azul, es la región de Donetsk. Y a su derecha todavía más, la región de Lugansk. En los otros lugares donde se ven conflictos son también regiones prorrusas, regiones que buscan de una manera diferenciarse del gobierno central de Petro Poroshenko ucraniano, que domina claramente el oeste del país y es pro-europea. En general, las elecciones siempre son una buena noticia, pero en este caso generadoras de conflicto, porque Petro Poroshenko denunció que estas elecciones que se llevaron adelante violan el acuerdo de Minsk firmado el 5 de septiembre en la capital de Bielorrusia que se le daba, entre otras cosas, algo de autonomía a estas regiones separatistas. Ahora, si se dieran como legítimas estas elecciones, obviamente estaríamos hablando de un cambio de estatus. Una cosa es tener autonomía y otra cosa es ser independiente. En la misma línea se pronunció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también la Unión Europea y los Estados Unidos, que no reconocen como legítimas estas elecciones. Hay que entender que en este conflicto ucraniano se juega en el tablero del ajedrez geopolítico mundial una de las piezas más importantes es lo que está sucediendo ahora en Ucrania. Por su parte, y aquí se ve la diferencia, Sergei Lavrov, el canciller ruso, salió rápidamente a legitimar las elecciones y a decir que ellos iban a reconocer porque, claro, ganaron quienes mejor se acercan a la postura de rusa. En definitiva, esto que parecía que no iba a suceder nada, que una elección siempre es buena, en vez de traer la paz, trae todavía más incertidumbre a esta región caliente del globo. Muy bien, Pablo, como siempre, gracias y te esperamos la próxima. Será hasta el jueves, muchas gracias.